Hola, bienvenidos al curso para la certificación de competencias laborales en poda del arbolado urbano. Este curso está realizado en conjunto entre el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y el Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros. En este módulo vamos a hablar acerca de los sistemas de acceso al árbol y apeo de ramas. Nos pueden ver en las imágenes, nosotros somos ingenieros agrónomos de la UBA, somos pobadores de altura y además ejercemos como técnicos de arbolado urbano. Entre los métodos de acceso al árbol contamos con dos opciones principales. Hidroelevador, que sería uno de los métodos de elevación que hay, el más común, y la trepa, como se ve a la derecha, que es el acceso al árbol mediante cuerdas, siempre utilizando arneses, tanto con el hidroelevador como la trepa obviamente. La lección de estos métodos dependerá de la situación del árbol. Primero, si se puede trepar o no, y además si puede ingresar en todo caso un hidroelevador o no. Por ejemplo, en el fondo de una casa, generalmente la única opción va a ser la trepa. Ahora en lo que es grandes predios o arbolado viario, se puede usar un hidroelevador, por ejemplo, para realizar las tareas. Ahí podemos ver un hidroelevador. Cuentan los mismos con una barquilla, donde trabaja el operario. Como ven ahí, tiene un arnés y todos los elementos de protección personal. Ahí, una vez estando en la barquilla, se realizan las operaciones de poda, instalación de cuerdas, o lo que tenga que realizar el trabajador de altura. Los elementos de protección personal y protocolo para la realización de tareas. Como dijimos anteriormente, debemos contar con todos los elementos de protección personal. Arnés, casco, guantes, protección auditiva, protección ocular. Todo esto debemos siempre utilizarlo. Tanto los operarios de tierra, como los que trabajan en altura, en hidroelevador o trepa. El arnés siempre debe estar amarrado a la barquilla. No porque estemos en la barquilla vamos a estar sueltos, sin ningún medio de fijación. Tenemos que tener el arnés y vamos a utilizar un acollador o cola de amarre simple si trabajamos hasta 4 metros de altura o más de 4 metros. En el caso de estar a más de 4 metros de altura, debemos utilizar una doble cola de vida con amortiguador. Como pueden ver en esta imagen, la cola de vida o cola de amarre simple o acollador y la cola de vida doble con el amortiguador. El amortiguador es lo que se ve acá y es para, como dice su nombre, amortiguar el golpe y no tener una frenada en seco que puede generar unas lesiones en el cuerpo. Es importante contar con una cuerda y descensor para una bajada de emergencia. Por ejemplo, si el brazo del hidroelevador no puede bajar por alguna situación, algún desperfecto. Además, debemos respetar el peso permitido. Esto parece algo obvio, pero bueno, cada barquilla y cada brazo hidráulico va a tener un peso permitido. En el mayor de los casos será para una persona y hay algunos que pueden subir dos personas. Igualmente vamos a tener que tener cuidado con todas las herramientas que tenemos que utilizar. La motosierra y demás, siempre tenerla con el freno o apagarla. Y más en el caso de que sean dos personas. Igual no es lo recomendable por más que esté permitido que suban dos personas. Por último, no debemos colgar las ramas de la barquilla. Nosotros estamos en la misma, esto puede generar un golpe. Bueno, no está preparado para eso. Si tenemos otros usos, podemos utilizar una hidrogrúa para colgar las ramas, pero específicamente para eso. Nosotros tendríamos que trabajar en otra hidrogrúa con una barquilla o se puede combinar la trepa con el uso de una hidrogrúa, por ejemplo, lo cual es algo muy común. Esto es realmente útil en situaciones en que hay algún riesgo muy grande abajo de donde estamos trabajando. El método más común de acceso al árbol es mediante cuerdas. No cualquier tipo de cuerdas, ya lo vamos a ver en su respectivo módulo. La trepa es una práctica muy normal. Ustedes ya están acostumbrados a subir a los árboles de una determinada manera, pero vamos a ver que existen maneras correctas, normalizadas, para acceder al árbol y que podemos aprovecharnos de algunos dispositivos para minimizar el esfuerzo al subir al ejemplar. En imagen vemos algunos sistemas que nos permiten realizar las tareas arriba del árbol. Uno es denominado cuerda doble y otro es denominado cuerda simple. Las siglas que ven abajo son las abreviaciones en inglés para que ustedes, si tienen algún interés particular, puedan googlearlo, lo buscan en internet y van a salir muchísimas imágenes y muchísima información al respecto. Los dispositivos que se ven en imagen son dispositivos mecánicos que probablemente no son los que mayormente usemos, pero es bueno que los conozcan y que a simple vista puedan diferenciar un sistema del otro. Para simplificar las diapositivas, vamos a poner DDRT, que es el sistema doble, y SRT, en la parte derecha, que es el sistema de cuerda simple. ¿Por qué hablamos de cuerda simple o doble? Es el sistema de cuerda simple, comúnmente también denominado en español sistema estacionario para denominar la cuerda simple y sistema de cuerda móvil para hablar del sistema de cuerda doble. Más allá de este tipo de denominación, tenemos que pensar que en cuerda doble nuestra cuerda principal de vida va a ir hasta un punto lo más alto que elijamos. En este caso, en la imagen podemos ver que es acá, que está vinculada a un salvarrama, que lo vamos a ver luego. Esa misma cuerda sube hasta ese punto y baja y se nos engancha de vuelta mediante un mosquetón en el sistema que tengamos y a su vez en el arnés que tenemos vinculado, con un nudo de fricción o con un dispositivo mecánico. En la imagen de la izquierda podemos ver que la cuerda va y viene y que a medida que el hombre va subiendo, este sistema va siendo cada vez más corto y la cuerda sube y baja al dispositivo y se vincula al arnés. En sistema doble lo que se mueve es la cuerda con el dispositivo que tenemos vinculado al arnés. En cambio, en la imagen de la derecha, vemos el sistema de cuerda simple o estacionario y el dispositivo es el que se mueve a través de la cuerda junto a nosotros que estamos vinculados con el arnés. Vemos también que hay un anclaje de tipo basal, esto quiere decir que se vincula al árbol a través de su base, pero hay otras técnicas de establecer el sistema de cuerda estacionaria, puede ser un anclaje de copa, que ya lo vamos a ver, y esto es mucho más fácil de graficarlo en la parte práctica. Cada uno de estos sistemas tiene una ventaja y una desventaja, no son excluyentes. Un ejemplo sería subir en cuerda simple, posicionarse con el acollador que vinculamos también al arnés y a las ramas, y luego pasarse al sistema doble, y esto ya es de preferencia personal. Otra limitación puede ser el equipamiento, quizás no tenemos todos los dispositivos para trabajar en un sistema o en otro, y preferimos trabajar en alguno de ellos porque nos sentimos más cómodos y porque tenemos más material. Una de las ventajas del sistema doble por el sistema simple justamente es que necesitamos mucho menos dispositivos y material para montar un sistema. Simplemente con tener un arnés, una cuerda y un mosquetón, ya podemos estar trabajando en cuerda doble. En la imagen de la izquierda vemos el hombre trabajando en un sistema de cuerda doble o móvil y vemos el área sombreada debajo que representa la fricción que ejerce este sistema sobre las ramas. Cuando el sistema está libre, es decir, si no hay ninguna rama, la fricción siempre recae sobre las anillas del salvarrama o de la horqueta donde estemos pasando la cuerda, de manera que la fricción va a ser siempre la misma. A medida que vamos trabajando y vamos descendiendo sobre algunas horquetas o sobre algunas ramas, el sistema va adquiriendo fricción, la cuerda va rozando contra la rugosidad de las ramas y la corteza y se dificulta el movimiento de la cuerda, por lo tanto hay que hacer más fuerza para desplazarse. Este gráfico lo que nos indica es que el área de trabajo es muy efectiva en esta parte del árbol ya que tenemos muy poca fricción y en este sistema para trabajar de manera más cómoda y desplazarnos al otro sector del árbol debemos hacer algunas modificaciones que ya lo vamos a ver en la parte práctica. En el sistema de cuerda estacionaria vemos que el hombre trabaja indistintamente por sobre todo el docel del árbol ya que la fricción no es un factor negativo en este caso, no nos va a afectar porque estamos siempre en tensión sobre la cuerda que baja y nos vincula a nuestro arnés a través de los dispositivos y el mosquetón y mientras haya libertad de cuerda hasta la rama donde vamos a trabajar esa fricción no nos va a afectar. De manera que podemos ir de alguna manera enroscando la cuerda o no preocupándonos porque la cuerda se trabe en algunas ramas u horquetas ya que el sistema se independiza de este tipo de fricción y trabaja por debajo de ese impedimento. Si vamos a tener cada vez menos cuerda vamos a tener que contar la cantidad de metros disponibles para trabajar ya que cada vuelta nos va a tomar un tramo de cuerda y va a quedar inutilizado a lo largo y ancho de la copa. Para colocar la línea de trepa tenemos algunas alternativas que son más o menos beneficiosas depende de la situación en la que estemos, de la velocidad de los operarios y del cuidado que querramos tener sobre el árbol y sobre nuestras cuerdas. En la imagen de la izquierda vemos un trabajador que realiza un amarre, un nudo de amarre para agregar peso a la cuerda y luego mediante un balanceo lo arroja sobre la rama elegida y al pasar por la horqueta esa cuerda vuelve y ya podemos trabajar para vincular esa cuerda con algún sistema a nuestro arnés. En la imagen del medio vemos un trabajador que ya está trabajando, cuando está posicionado en el árbol y se ayuda con una pértiga para pasar su línea principal en una horqueta más arriba lo cual le va a permitir trabajar de manera mucho más cómoda. Vincula esa cuerda a su arnés y luego se dispone para posicionarse y continuar el trabajo. Cuando los árboles son muy altos o la horqueta elegida es muy alta una alternativa es arrojar un cordín de lanzamiento que tiene un peso y un diámetro menor a la cuerda en la cual vamos a trabajar generalmente son de 2 milímetros entre 2 y 3 milímetros y nuestra cuerda de trepa comienza a partir de los 11 milímetros así que el peso es mucho menor. En la punta se pone una pesa u hondilla es un peso parecido a una plomada se realiza un vaivén o un péndulo para arrojar de manera controlada a la horqueta elegida. Para hacer este lanzamiento debemos decir alguna palabra clave para despejar la zona como libre, cuidado y esperar una respuesta de parte del resto de los trabajadores que se encuentran en el polígono de seguridad. Generalmente estas hondillas pesan entre 250 y 350 gramos pero es variable se pueden realizar de modo casero con algún mosquetón de acero que no lo utilicemos luego para vincularnos a nuestra línea de vida o algún grillete pesado o plomada de pesca. En esta imagen vemos que el trabajador arroja el cordín de lanzamiento junto con la hondilla hacia la horqueta más alta que pueda ya vamos a ver por qué es esto pero siempre se trata de apuntar a la parte más alta del árbol. El cordín de lanzamiento tiene que estar siempre en una bolsa o caja porque se enrieda muy fácilmente no debe estar todo anudada porque esos nudos cuando lancemos la hondilla por el propio peso que tiene se va a llevar todos esos nudos en lo que se denomina galleta y nos vamos a quedar sin el cordín de lanzamiento y probablemente no podamos volver a recuperarlos si se enriedan las ramas. En la imagen de la derecha vemos que el objetivo no fue alcanzado que era poner esa hondilla y ese cordín de lanzamiento en una horqueta medianamente grande para soportar el peso de una persona y se vinculó a una rama bastante débil al parecer que cuando carguemos peso en esa cuerda se va a romper y ese sistema no va a ser seguro no va a pasar la prueba de resistencia de cargar entre dos hombres el sistema y al final vamos a tener que recuperar ese cordín de lanzamiento con la hondilla y vamos a tener que realizar un nuevo tiro como se observa en esta imagen si alcanzamos el objetivo de colocar nuestro cordín de lanzamiento en la horqueta más elevada que pudimos con la resistencia suficiente para soportar el peso de la persona que va a trabajar sobre el árbol si elegimos trabajar en sistema de cuerda doble debemos verificar que el cordín de lanzamiento pase por la menor cantidad de ramas posibles y en situación ideal que solamente atraviese la horqueta y vuelva de manera limpia al suelo ya que luego vamos a pasar la cuerda vinculada al cordín de lanzamiento todo a través de la horqueta para volver al suelo desvincular el cordín de lanzamiento de nuestra cuerda para establecer el sistema de acceso deseado en este apartado vamos a hablar sobre el anclaje en el punto más alto del árbol independientemente de si la tarea la vamos a realizar en las ramas bajas del docel a la mitad o arriba de la copa debemos tratar de colocar nuestro sistema en la parte más alta de la copa ¿por qué es esto? esto es para tener menor ángulo entre el eje principal del árbol y nuestra cuerda de manera que tengamos menos péndulo y nos lleve la cuerda hacia el centro del fuste a medida que nuestro punto de anclaje está más abajo en la copa tenemos que luchar más contra la tensión de la cuerda recuerden que siempre trabajamos en tensión y además si esta rama se quiebra probablemente este trabajador con tanto péndulo y energía potencial caiga y roce el suelo o se golpee muy fuerte sobre el tronco principal además cuando el punto de anclaje está muy bajo y nosotros tenemos mucha horizontalidad para trabajar en los extremos de las ramas tenemos que posicionarnos de manera de contrarrestar ese péndulo y muchas veces inclinamos el cuerpo demasiado hacia afuera y los pies nos quedan muy en diagonal a las ramas los pies quedan con riesgo de resbalarse ya que debemos hacer más fricción o fuerza con los pies para estar posicionados y trabajar con las dos manos en la motosierra si bien podemos utilizar estribos y el acollador para posicionarnos de mejor manera no es lo deseado con estos dos tipos de configuración la distribución del peso varía en este caso la horqueta principal es la que soporta mucho más peso junto con la cuerda en relación a esta situación donde esta rama está soportando la mayor cantidad del peso del operario y esta horqueta realiza un menor esfuerzo respecto de este sistema como observamos en esta diapositiva la tensión de la línea de vida tiene que ser constante o la mayoría del tiempo constante para que el peso lo soporte la cuerda y el anclaje de copa o la horqueta que tenemos en la parte superior de esta manera el operario va a disponer de mayor movilidad al realizar menos fuerza con las piernas y con las manos y trabajar más libre posicionarse de la manera requerida para la situación esto le permite relegar un poco de su peso corporal a la cuerda y además de cansarse menos moverse más libremente a través de las ramas del árbol como mostró Álvaro anteriormente nosotros vamos a instalar la cuerda en la mayoría de las veces desde abajo por lo cual luego tenemos que subir al árbol a través de la cuerda para esto hay diferentes técnicas por ejemplo esta es un prusik que tiene agarrado al arnés y una presa de pie que va trabando con los pies para hacer la fuerza con los mismos una vez que hace la fuerza con las piernas a la vez va subiendo el nudo para quedar trabado más arriba y luego repite nuevamente la operación y así sucesivamente hasta llegar al punto deseado del árbol esta técnica es solamente para subir al árbol luego el operario se va a amarrar con el acollador para instalar el sistema sea cuerda simple cuerda doble y comenzar a trabajar siempre es importante subir con el menor peso posible lo que vamos a intentar en este trabajo en cualquier trabajo físico es hacer el menor esfuerzo posible cuidar el cuerpo para poder realizar las tareas justamente para no forzar el cuerpo y poder trabajar día a día sin tener grandes problemas obviamente vamos a estar cansados y demás este cansancio a medida que uno va trabajando y se va o lo que disminuye es el tiempo de recuperación mejor dicho siempre tengan en cuenta que cuando uno empieza a trabajar como podador en altura al principio va a estar inseguro le van a costar más los movimientos por lo cual va a tener posiciones incómodas y seguramente luego mucho cansancio y dolor de algunos músculos que no estaba acostumbrado a utilizar esto va disminuyendo a medida que uno se va adecuando a este trabajo y cada vez se va sintiendo más cómodo esto no quiere decir que nos vamos a relajar nunca nos podemos relajar en este tipo de trabajo ya que es muy riesgoso pero si vamos a trabajar con mayor seguridad y mayor comodidad esta es otra técnica de ascenso acá se puede ver que tiene un nudo de tipo Blake en cuerda doble y hace un movimiento de cadera en el de la izquierda el de la derecha es presa de pie también pero en el de la izquierda está apoyando los pies en el árbol a la vez que tira de la cuerda levanta la cadera y una vez que bajó con los brazos con el brazo izquierdo en este caso levanta el nudo de fricción y va repitiendo los mismos movimientos hasta llegar al punto deseado del árbol ahí pueden verlo en un operario que ya llegó a la primera horqueta por lo cual ahora solo le resta incorporarse y quedar derecho y continuar con las labores según la planificación realizada fíjense que tiene todos los elementos de protección personal botines casco protectores auditivos máscara forestal cerrucho como ven ahí no está subiendo con la motosierra ya que esto le implicaría un peso mayor y dificultaría más el ascenso y lo que se ve amarillo es un mini botiquín de primeros auxilios bueno también está obviamente el uso de la escalera en el caso de uno poder acceder a la primera horqueta o al árbol esto va a depender de la altura con la escalera lo vamos a hacer siempre con un compañero sosteniendo la misma y amarrándonos al árbol apenas llegamos a la primera horqueta lo que es importante que en cualquier movimiento que realizamos en el árbol tenemos que estar amarrados al mismo o por el acollador podemos tener un acollador doble por lo cual desvinculamos un acollador pero tenemos el otro agarrado subimos ponemos el nuevo acollador y desvinculamos el más bajo o la línea de vida pero es importante por más que uno esté a dos metros siempre estar anclado al árbol porque uno se puede resbalar se puede quebrar una rama o lo que sea y caer al suelo con las consecuencias que esto trae por más que uno tenga los elementos de protección personal obviamente se puede fisurar una pierna quebrar y si está a mucha altura lamentablemente podría causarle la muerte la caída bueno esto es algo muy importante que es el posicionamiento de trabajo cada vez que vamos a realizar un corte sea con motosierra o con serrucho mínimo tenemos que tener dos puntos de anclaje y tener las manos libres para trabajar ¿por qué los dos puntos de anclaje? en primera instancia vamos a estar mucho más cómodos y vamos a poner los puntos de anclaje de tal manera que al soltarnos no nos movamos esto va a permitir liberar las manos y trabajar con las dos además de esto como estamos con elementos cortantes en caso de cometer algún error o trabarse el serrucho o la máquina estar en una posición muy incómoda lo cual lo tendríamos que tratar de evitar en caso de que se corte uno de los anclajes tenemos el suplementario por lo cual siempre es obligatorio en las tareas de corte tener los dos puntos de anclaje a la izquierda pueden ver que el operario está realizando un corte con serrucho ya que es una rama pequeña esto es menos riesgoso y para ramas pequeñas es muy cómodo y liviano además es importante saber que la cadena de la motosierra tiene un diámetro mínimo de trabajo cuando uno trabaja con diámetros inferiores eso estará determinado por el tipo de cadena la misma se puede trabar en las ramas y generar un rebote a la derecha podemos ver que el operario está haciendo una extracción porque ya tiene solo el tronco principal y bueno estará haciendo la boca de dirección por lo que se ve ahí pero ven como tiene el acollador en amarillo y la línea de vida abajo esto es muy importante también porque en caso de que tenga que bajar rápidamente tiene la línea de vida y no tiene que bajar con las espuelas por ejemplo ahí se ve que tiene espuelas y tardar mucho más entonces siempre tiene que estar la línea de vida puesta para uno poder bajar rápidamente en una emergencia una emergencia por ejemplo puede ser que haya un un panal de avispas abejas que uno no ve y que lo ataquen obviamente después un corte o cualquier tipo de golpe o otras situaciones que se pueden dar en el árbol nunca olvidemos los riesgos que trae aparejado este trabajo y siempre nosotros vamos a minimizar los riesgos pero nunca erradicarlos siempre hay un riesgo intrínseco de la tarea continuando con lo que es el posicionamiento siempre trataremos de trabajar de la manera más cómoda posible acá por ejemplo el operario está en una rama alejada por lo cual tiene los dos puntos de anclaje o sea la línea de vida acá con un nudo Blake el acollador fíjense como al venir de diferentes ángulos ya al operario lo fija y no es que si no tendría el acollador tendría que estar haciendo mucha fuerza y en caso de soltarse se iría nuevamente para el tronco del árbol el tronco principal pero a su vez acá el operario lo que hizo fue colocar un estribo que esto se puede hacer con una cinta una cinta tubular un nudo de alondra el cual luego lo vamos a ver y puede posicionar su pie y trabajar de manera cómoda es indispensable estar lo más cómodo posible ya que si no corremos riesgos de tener algún accidente apeo o colgado de ramas consiste en la manipulación de los trozos de ramas y troncos cortados por el podador de manera de evitar daños sobre los objetos que se encuentren debajo del árbol incluya las técnicas equipamiento y sistemas para controlar de manera precisa el descenso de los tramos de ramas y troncos cortados ¿qué quiere decir esto? muchas veces tenemos libertad para cortar ramas y que caigan al suelo sin atarlas pero muchas otras veces no podemos hacer esto por distintos obstáculos vehículos casas espacios confinados paredes cables y debemos recurrir a técnicas de apeo controlado en esta imagen en el lado izquierdo vemos algo que no se debe hacer que es atar una rama cortarla y que esa cuerda que está sosteniendo la rama pase directamente sobre la horqueta generando una fricción excesiva sobre la cuerda disminuyendo su vida útil y aumentando las probabilidades de que se corte durante la realización del trabajo esto es muy peligroso ya que si recurrimos a una técnica de apeo controlado de ramas es porque tenemos una diana abajo esto es un objeto que no queremos que se dañe y esa cuerda al romperse puede dañar ese objeto y romperlo o generar un daño y no una solución que es lo que tratábamos de brindar en los objetivos que nos planteamos en algunos casos con algunas especies podemos hacer algunas excepciones sobre todo en aquellas donde la corteza no es muy rugosa y la fricción se minimiza sin generar un desgaste prematuro en la cuerda y muchas otras veces donde necesitamos hacer alguna maniobra rápido también puede llegar a ser una opción pero son más las excepciones que la regla en la parte derecha podemos ver la manera correcta de realizar un apeo controlado de ramas esto es independientemente del nudo que utilicemos para colgar esa rama que luego lo vamos a ver esa cuerda debe pasar por algún dispositivo que minimice la fricción en todo el trayecto recorrido en este caso se está utilizando una polea de apeo diseñada especialmente para soportar las cargas de tensión que genera una rama que por ejemplo puede estar por encima de la línea de fijación de esa polea y tener mucha energía potencial y generar mucho peso sobre el punto de anclaje de esa cuerda esa polea en este caso está vinculada con una cinta o con una cuerda a una horqueta que sea mucho más resistente que la rama que vamos a cortar y que el peso que vamos a generar sobre esa polea en este caso es una polea pero hay otro tipo de dispositivos o dispositivos que podemos ir vinculando auxiliarmente como por ejemplo un mosquetón de acero no es lo recomendado pero es mucho mejor que la corteza de un árbol tiene mucha menos fricción luego existen anillos especialmente diseñados para las tareas de arboricultura donde la cuerda pasa por dentro y genera mínimo rozamiento a la hora de comenzar el descenso de esas ramas o troncos como vemos en esta imagen una vez establecido el sitio de descenso de esas ramas tenemos que proveer todo un sistema para cumplir con ese objetivo en este caso vemos que nos hacemos de otro árbol lindante y podemos utilizarlo para colocar un dispositivo de fricción y descenso controlado de cuerdas en la base del árbol una polea en alguna rama u horqueta que nos eleve el punto de oscilación además de trabajar sobre el árbol en el cual estamos poner una polea con una cinta o cuerda que vincule a una horqueta resistente y un dispositivo de descenso de ramas controlado sobre el mismo árbol en el cual estamos trabajando esto es una ventaja porque podemos utilizar los recursos que ofrece el lugar generalmente tenemos algún otro lugar algún otro árbol cerca del lugar y podemos aprovecharlo además para alejar el peligro de las dianas que estamos seleccionando en este caso es esta pared de piedra pero podría ser una casa un auto o algún otro obstáculo que querramos sortear vemos un trabajo sincronizado si observamos bien en la imagen este hombre de tierra tiene una pared en el medio y no puede ver al otro hombre entonces es un trabajo de coordinación comunicacional muy importante y deben establecerse previamente a la iniciación de las tareas de apeo todas esas maniobras todos deben conocer el trabajo que se va a realizar y en este caso particular el arborista que está trepado en el árbol es el que orquesta todas las maniobras una vez descendida esta rama sobre el sitio elegido para hacer el descenso las cuerdas se desatan y se vuelven a subir es muy importante que hagamos algún tipo de nudo en las extremidades para cuando subimos no pase la polea esa cuerda y perdamos esa cuerda que desciende a través de las roldanas y luego tengamos que volver a pasar todo el sistema y el arborista deba trepar por encima de su posición nuevamente para colocar la cuerda de manera que subir las cuerdas para que el arborista que está trepado pueda iniciar maniobras también es un trabajo comunicacional hay que avisar al personal trepado que vamos a comenzar el ascenso de la cuerda para que éste pueda acceder a la cuerda y nosotros levemente vamos a ir izando esa cuerda hasta que el arborista que está trepado nos indique o veamos que ya tiene en la mano la extremidad de la cuerda una vez que atamos las ramas con la cuerda que está vinculada a la polea de apego a una horqueta resistente debemos proceder al corte hay distintas maneras de realizarlo cuando son ramas chiquitas podemos cortar solamente en un corte de arriba hacia abajo pero si tratamos de controlar ramas grandes debemos realizar una serie de pasos en este caso vamos a acudir al famoso triple corte que es la imagen que observamos por la derecha donde el primer corte debemos realizarlo por debajo de la rama para liberar la tensión de todo el peso que está realizando fuerza sobre la parte posterior de las ramas y luego si podemos realizar este segundo corte que es el corte B para cortar la rama en este segundo corte la rama ya está descendiendo al suelo de manera controlada por el dispositivo de frenado elegido ¿para qué realizamos este triple corte? es para evitar que si cortamos de arriba hacia abajo en una rama con tensión muy pesada comenzamos a hacer el corte y en esta altura terminando la rama se puede desgajar quedando prendida de la corteza en el mejor de los casos y además variar la dirección objetivo que hemos decidido para esa rama que estamos apeando y descontroladamente puede golpearnos a nosotros enredarse en la cuerda y dañar las estructuras del árbol al potencialmente desgarrar toda su corteza hasta el cuello de inserción de la rama una vez que terminamos de realizar el segundo corte o corte B debemos terminar el corte para que el árbol pueda continuar con su compartimentación y realizamos el corte tercero o C en este gráfico en esta parte y lo que nos va a quedar finalmente es el árbol con un corte prolijo pegado a la rama portante en la imagen izquierda vemos un corte con boca de dirección lo que nos facilita realizar una boca de dirección que es como una cuña que quitamos al árbol un triángulo es elegir la dirección en la cual esa rama va a terminar de quebrarse y de esta manera controlar la dirección que va a tomar esa rama o tronco vemos que los primeros cortes se realizan sobre la parte donde va a ir direccionado el tronco o rama con este corte lateral provocamos la discontinuidad de la corteza de manera que cuando terminemos de cortar este pedazo de tronco o rama no va a quedar desgarrado y vinculado al tronco donde estamos trabajando para terminar el corte realizamos el corte trasero que se realiza apenas un poco superior al bocado de dirección sin terminar el corte para que se forme esta bisagra de manera de cuando pujemos el tronco o rama con la mano o con una cuerda vinculada al suelo se forme esta bisagra que nos va a suavizar mucho la caída y nos va a retener por más tiempo el tronco o rama y tengamos más chance de direccionar la rama que estamos tratando de descender en este caso como es una rama o tronco muy vertical si realizamos un solo corte al terminar este corte al pasar por dentro de toda esa rama la espada de la motosierra o serrucho el tronco nos va a apisonar el elemento de corte que estamos utilizando de manera que va a ser muy complicado dependiendo del peso direccionar esa rama o tronco hacia el lugar donde queremos que caiga esto también lo evitamos colocando unas cuñas plásticas en la parte trasera del corte de manera que la rama que estamos cortando no se nos venga para atrás y continúe con el direccionamiento hasta desprenderse generar esta bisagra y la rama pueda continuar con su descenso en este caso vemos un tronco que está muy vertical para ser apeado pero para todo existe una técnica en esta oportunidad se coloca una polea vinculada a la cuerda bien sujeta al tronco y trabado en este caso por una horqueta de manera que cuando se ejerza peso en la rama que cae se retenga esa rama mediante la fricción que está ejerciendo esa cuerda sobre el tronco vemos de izquierda a derecha el paso a paso del atado de ese tronco la cuerda debe pasar primero por la polea y luego de realizar el bocado de dirección comenzar a hacer un medio nudo y por encima de ese medio nudo en este caso se utilizó un haz de guía corredizo y se tensa la cuerda firmemente y ya se puede proceder a realizar el corte trasero para generar la bisagra y el direccionamiento de este tronco para este lado donde está la polea en este caso de la foto el hombre empuja con sus manos el tronco y acompaña esa dirección pero bien se podría haber puesto una cuerda en la parte superior donde algún personal de tierra puede tirar de esa cuerda y acompañar de mejor manera ese tramo de tronco para cumplir con el objetivo de dirección deseado en un sistema de apeo como podemos observar en la imagen derecha lo más débil es la cuerda siempre generalmente estas cuerdas de arborismo pueden soportar algo de entre 20 y 30 kilonewtons algo así como 2000 3000 kilos pero las poleas pueden llegar a soportar 50 kilonewtons en algunos modelos o sea hasta 5000 kilos por lo que debemos elegir de manera correcta la cuerda que vamos a utilizar e inspeccionar antes de realizar todas estas maniobras que no haya daños o discontinuidades a lo largo del tramo que vamos a utilizar en las tareas de tala y extracción lo que tiene que hacer el personal son los derribos controlados esto es fundamental para no correr ningún riesgo en cuanto a objetos que pueda haber o compañeros o demás si el fuste va para un lugar no deseado como pueden ver en la imagen ya se hizo un descope del árbol esto se va a realizar en caso de que no haya lugar para tirar el árbol entero o esté desbalanceado y nosotros tengamos que tirar para el lado opuesto donde tiene el peso y dejar atada la cuerda en la parte superior del tronco para tener mejor palanca al tirar de la misma como se puede ver tenemos una zona de peligro cuando uno va a realizar un derribo tiene que tener en cuenta un camino de retirada o ruta de escape que idealmente va a ser a 45 grados hacia ambos lados de la parte posterior del árbol o sea en la parte trasera opuesto a lo que es la boca de dirección bien esta ruta de escape uno las tiene que tener en cuenta y despejar el área de ramas troncos u obstáculos que puedan generar un tropiezo o dificultarnos la salida del lugar acá se puede ver a la izquierda lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de realizar un derribo normalmente si un árbol está en forma vertical sin inclinación uno lo que va a hacer es realizar una boca de dirección como se observa acá que normalmente tiene que ser un tercio del diámetro del árbol luego va a realizar el corte de caída como ven acá está la boca de dirección y la dirección de caída es hacia la derecha el corte de caída uno lo realiza en la parte posterior siempre tiene que ser horizontal no en forma inclinada como a veces se ve a veces creen que por hacerlo en forma inclinada esto es más seguro pero es al contrario puede resbalar el árbol si uno se pasa en el corte y ir hacia atrás por lo cual este corte va a ser horizontal y tiene que hacerlo por encima de la base de la boca de dirección unos centímetros por encima acá dice una décima parte bueno es complicado a veces calcularlo pero uno lo que tiene que hacer es en todo caso situarse en la boca de dirección ir unos centímetros más arriba y marcar la corteza levemente para poder hacer el corte trasero en el lugar indicado en el lugar que uno lo quiere realizar luego uno va a efectuar este corte avanzado el corte para asegurar la caída hacia la dirección que uno quiere hacerla puede como dijo Álvaro anteriormente poner cuñas hay diferentes tipos de cuñas de aluminio lo más común son de plástico ya que en el caso de uno tocarlo con la cadena de la motosierra no daña la cadena además tiene unos frenos para que no resbale tengan en cuenta que el árbol tiene savia y líquidos que pueden hacer que se salga la cuña si no es una cuña específica para hacer derribos de árboles derribos o cortes en la parte superior no importa pero utilizada para trabajos de poda y lo que es muy importante siempre dejar la bisagra la bisagra es la que va a asegurar la caída tenemos la boca dirección y el corte trasero y ven que acá hay una franja que no cortamos ¿por qué? porque de ahí queda enganchado el árbol y empieza a caer siendo sostenido por las fibras asegurando la caída en la dirección deseada una vez que supera determinada inclinación esta bisagra se termina por romper bueno acá hay un ejemplo esto es una araucaria ven ahí está la boca de dirección y luego el corte trasero en este caso acá no se observa o no se llega a ver bien pero fíjense que ahí hay una cuerda amarrada antes de bajar el podador dejó atada una cuerda por lo cual hay otro operario tirando de la cuerda y además como ven acá el operario que está realizando el corte puso cuñas y a la vez que su compañero tira de la cuerda él golpea las cuñas con un hacha para terminar el derribo esta es una forma muy segura de hacer un derribo donde uno tiene la cuerda y las cuñas y termina la tarea sin la motosierra por lo cual el riesgo es menor y uno puede salir por la ruta de escape sin tener la motosierra tener que apagarla en el momento luego uno se acostumbra a hacerlo o frenarla pero esta situación es mucho mejor que hacerlo con la motosierra al momento que empieza a caer el árbol en este caso en árboles que poseen inclinación y hay madera en tensión tenemos el riesgo de que se forme una fenda vertical quiere decir antes de que yo termine el corte trasero venga acá está que es abrir el árbol cierto y no es que ya solo está la bisagra sino que hay mucha más madera agarrada por lo cual pueden generarse estas situaciones y golpear al operario esto es muy riesgoso por lo cual hay diferentes técnicas en árboles inclinados por ejemplo hacer la boca dirección meter la espada pero no desde atrás sino en el centro del árbol ir hacia atrás dejando en la parte trasera madera agarrada y uno ya tiene hecha la bisagra casi todo el corte realizado y por último hace un corte trasero puede ser un poquito más arriba del corte en que veníamos y permite que finalmente se termine el corte algo va a desgajar no necesariamente uno tiene que unir al corte a tener inclinación ya el peso va a hacer que se termine solo y evitamos el riesgo de tener esta situación de una fenda vertical por último como bien saben en las tareas de poda no se termina el trabajo al tirar el árbol o al podar las ramas deseadas sino que se termina una vez que se juntan los residuos siendo esta parte la más tediosa y la que muchas veces ocupa la mayor parte del tiempo del trabajo al momento de realizar esta tarea lo más recomendable es ir limpiando y sacando las ramas a medida que va avanzando el trabajo para que los operarios de tierra puedan trabajar de forma cómoda y manejar las cuerdas y demás no tropezarse poder trabajar libremente con las cuerdas no tener el riesgo de cortar una cuerda eso es fundamental recuerden que es nuestro equipo de trabajo y lo tenemos que cuidar al momento de cortar las ramas que están en el suelo uno tiene un riesgo de tensión de ramas y troncos por ejemplo como se puede ver en la imagen de la izquierda el tronco quedó apoyado entre dos trozas y acá la tensión es en el medio hacia abajo por lo cual en este caso uno comienza el corte por arriba y lo termina por abajo para que no le agarre la espada siempre es importante tener cuñas para liberar la espada en caso de que uno se equivoque en trozas muy grandes a veces es muy difícil liberar la espada por lo cual uno tiene que estar muy atento a los lugares donde tiene tensión la rama o el tronco obviamente con la experiencia esto uno lo va resolviendo más rápidamente fíjense en el caso de la derecha que acá tenemos un riesgo en el caso de esta rama de que el operario de la corte y por la tensión que tiene le pegue a él por lo cual tiene que estar muy atento a donde va a cortar o a ir cortándola de a poco para que vaya liberando la tensión o a ir cortándola de a poco para que no libere la tensión de golpe hay situaciones mucho más cómodas por ejemplo esta troza que cortó el operario que sobresalía hacia acá estaba liberada por lo cual el corte lo podía iniciar directamente desde arriba muchísimas gracias por compartir con nosotros este módulo virtual esperemos que les haya sido muy útil y dejamos alguna bibliografía consultada para los más curiosos para que puedan entrar a ver estas páginas y obtener mucha más información acerca del acceso a los árboles y el apego de ramas controlado muchísimas gracias por acompañarnos en este módulo y esperamos encontrarlos en los siguientes temas muchas gracias